Creo que tienen dos probabilidades Sensei, ah bueno, rápidamente lo voy a decir Una pregunta, dice así ¿Cómo se va a llamar la nueva serie de Sensei que saldrá en el 2015? ¡Chao! A ver, acá, a ver amigo, ¿cómo? Ay, lo peor ¿Qué dijo? ¿Se acerque? A ver amigo, más fuerte, ¿cómo se llama? No, no se llama así, fan de Sensei ya ¿Cómo se va a llamar la nueva serie de Sensei ya que saldrá en el 2015? Allá, rápido, grita ¡Chao! Ay, se me hace acercarte ¿Cómo se va a llamar? ¡Sí, oícala, oícala! ¿Chao, son? Espérame ¿Qué fue eso, Mario? No, está bien, es que mi son no me deja ver No, así la tiro acá Solo un gol Perdóname, sí Sí, sí, sí Ay, el raro es humano No, no, no puede ser que se lleva esta comida que no es para mí, ¿verdad? Que no es Por dos palabras A Shen Lo, comida de los días es todavía Les queda un poco de comida Así que continuamos con los grupos de K-Pop Aprovecho Y ya a continuación invito a escenario A las chicas de Go Girls Go Girls, chicas, ¿cómo están? Por favor, de ella pasar a escenario Bienvenidas ¿Dónde están las chicas de Go Girls? ¿Crees que no deberías estar tú ahí? Yo debería estar Ok, chicas, ¿listas? Ellas son Go Girls ¡Verdóname, ¿verdad? En Vietnam ¡Fuego, 41! ¡Qué t ten yak! ¡Fuego, 42! ¡Verdóname, ¿verdad? ¡Verdóname, ¿verdad? ¿Chicas, 5? ¡Jica, 6! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!